Rodrigo Gato Cuba ya hace vida de soltero mientras Melisa Paredes e Ignacio Baladán coinciden en desfile. Rodrigo Gato Cuba ya está disfrutando de su soltería según el adelanto de Amor y Fuego. Mientras Melisa Paredes fue captada en un desfile del diseñador Gierko Sirvis, las cámaras de Rodrigo González y Gigi Mitre registraron a Rodrigo Gato Cuba, al parecer disfrutando de una fiesta al lado de una jovencita. En las imágenes se ve la silueta del gato disfrutando de su nuevo estado civil tras ganar la tendencia compartida de su hija a Melisa Paredes. Imágenes después se ve a la policía llegar al mismo lugar donde se encontraría el aún esposo de Melisa. Melisa Paredes se reencuentra con Ignacio Baladán en un evento de moda que estaba sin polo y ella lo grabó. A través de sus redes sociales Melisa Paredes compartió con sus seguidores su experiencia en un desfile de un diseñador peruano sin percatarse que estuvo frente a frente con Ignacio Baladán. Melisa Paredes compartió con sus seguidores distintos videos de este evento mostrando desde tempranas horas como era su preparación personal como su maquillaje o vestido. En el mismo desfile la ex participante de Reinas del Show utilizó las historias de su cuenta de Instagram para capturar el momento donde decenas de modelos portaban las prendas a exhibirse. Melisa Paredes grabó exactamente el momento donde Ignacio Baladán pasaba frente de ella sin polo. El psicorreality sabía de la presencia de la modelo pero no se mostraron juntos y mucho menos se saludaron. Es suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.